Las jornadas son más intensas para ellas que cuando se dedicaban a empaquetar fideos. En agosto pasado la fábrica se detuvo por la falta de harina de trigo, su materia prima esencial, y entonces surgió esta alternativa. Comenzamos hace unos meses ya que nos encontrábamos interruptas y gracias a esto estamos cobrando un salario. Al principio fue un poco difícil pero hoy estamos avanzando en la producción de la harina de yuca. Comenzamos en octubre con poca experiencia y entonces bueno, primero estábamos haciendo, después que se pelaba la yuca, estábamos haciendo el proceso a cuchillo, ya después fuimos perfeccionando el trabajo, trajimos chacharina que la hicimos a través de mantenimiento nuestro, después la acompañamos con el molino, máquinas recuperadas. Para lograr esta harina nos estuvimos encadenando con productores independientes y sobre todo con Citrisur, que ha sido el que más yuca nos ha estado aportando para este proceso. Nosotros utilizamos 3.7 toneladas de yuca para hacer una tonelada de harina. Tiene una capacidad que podemos llegar de 10 a 15 toneladas de harina de yuca al mes y lo que más le hemos logrado es de llegar hasta 6 toneladas. Hemos logrado más que eso a partir de que no ha sido sostenida la entrega de yuca. Impedimentos en temporada de sequía para su extracción es la causa esgrimida, ante lo cual la empresa provincial de la industria alimentaria gestiona con otras entidades y campesinos. Hasta ahora es utilizada sustituyendo un 10% la harina de trigo en el pan y muy apreciada en la repostería. Hoy con las pruebas tecnológicas realizadas y con la ficha formada en 8 sustitutos de la repostería, elaborada con el 100% de la harina de yuca, también esto genera un nuevo valor. Aquí probamos unos dulces que nos mandaron allá de la empresa y todo está quedando muy bueno. Al no contar de manera sostenida con la azúcar y el huevo, esto tampoco ha podido ser una producción que la hemos podido sostener y comercializar como la población está demandando. Solo en los dos últimos meses del pasado año produjeron más de 17 toneladas, cifra que pudieran aumentar varias veces de contar con el tubérculo. Entre tanto, reconvierten pequeñas industrias como esta y aseguran empleo a sus obreros. Sale un poquito más por arriba del salario, el salario de ellos oscila entre 3.800, 3.600. Por cada tonelada de harina de yuca, aquí se forman 8.000 pesos por tonelada que son distribuidos según el nivel de actividad en que cada trabajador participa, es decir, a medida que se produzca más, los trabajadores nuestros podrán estar adquiriendo un mejor salario. Cocida en gel, se produce en mini industrias y panaderías. En polvo también la hace la fábrica de coditos de rodas, alternativa que como en Cienfuegos fue utilizada por las industrias alimentarias en todas las provincias, en unas 15.000 toneladas de alimentos, supliendo materia prima importada. Inmari Barcia, Notisur.